Siete de la mañana, 30 minutos, hoy es el 4 de mayo, bienvenidos. Ahí es donde radica el... La inseguridad no parece... En la ciudad de Bogotá aproximadamente 150 mil personas. La cara aseguró que ya fue superada la emergencia ambiental. Siete de la mañana, 34 minutos, aquí comienza Mañana Express y gracias por acompañarnos durante estas horas. Miren, varias veces hemos hablado de la inseguridad en las calles de Bogotá y hoy hablaremos de lo que se vive en el transporte público, en el que los usuarios son asaltados en modalidad de cosquilleo, raponazos y en algunos casos con armas blancas. Sin embargo, crece la angustia cuando se trata de sustancias que dejan vulnerables a las víctimas. Catalina López, usted nos tiene la información. Buenos días, adelante. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Los saluda Yalena Jacome y quería preguntarle por las recomendaciones. O sea, ella nos habla de los signos que va a presentar la persona que recibe esta sustancia. Pero si yo voy por la calle y veo a alguien así, ¿la podría ayudar? ¿Cuál es la recomendación o los consejos de lo que uno debe hacer para poder ayudar a una persona que se encuentra en este estado? Realmente es llamar a la policía. Hace unos días, Catalina justamente estaba entrevistando al general de la policía y él decía que no se debía asegurar que estas sustancias efectivamente eran escopolamina y que la escopolamina no va a generar este tipo de situaciones. ¿Pero es así de fácil conseguir sustancias en el mercado para hacer este daño a las otras personas como usted lo mencionaba? Desafortunadamente, sí. Uno va a cualquier farmacia y pregunta medicamentos. Del occidente de Bogotá, Catalina López para Mañana Express, donde nos tomamos las noticias en serio. Catalina, usted y al doctor Tolosa, como usted muy bien lo señala, muchas gracias por estos consejos y por tenernos alerta ante estas situaciones que se han repetido varias veces en las últimas semanas en Bogotá. 7 de 42 minutos y ahora hablamos del servicio de bicitaxis, que es utilizado desde hace más de 20 años en las principales ciudades del país, pero su informalidad y falta de reglamentación definitiva hace que en muchas ocasiones, tanto pasajeros como conductores, estén en riesgo ante la falta de seguridad. Ana María Gómez, usted está en una de las localidades donde más bicitaxistas se ubican. ¿En qué va este proceso de reglamentación del que tanto se ha hablado, pero que no concluye adelante? Ana María, en este informe queda claro que no hay ningún tipo de reglamentación, no hay SOA, no hay seguro, pero hoy en día, si se llega a presentar un accidente, ¿qué debe hacer la persona a quien recurre? ¿Cuál es la forma en que ellos pueden denunciar si no hay reglamentación? ¿Qué están haciendo hoy en día? Yalena, Televidentes, pues usted lo ha dicho, información aquí en Mañana Express, donde nos tomamos las noticias en serio. Y además de eso, también Ana María, donde le ponemos la lupa a este tipo de situaciones que le importan tanto a nuestros televidentes como esto. Ahí estaban las cifras, 5 mil bicitaxis en Bogotá y 150 mil personas que lo utilizan a diario y no hay reglamentación. Así que, Carlos, si se monta uno en uno, la responsabilidad no hay a quien dársela porque no está reglamentada. Es que hay un problema, Yalena. En la mañana, 50 minutos, ahí planteamos la situación y seguiremos muy pendientes, entonces, de lo que pasa con esta reglamentación. A esta hora tenemos información importante sobre Cundinamarca por emergencias ambientales. Vamos con Leslie Pérez. Leslie, adelante. Desde el centro de Bogotá, porque aquí en Mañana Express nos tomamos las noticias en serio. Un abrazo, señores. Chao. Chao, Leslie. Muchas gracias por este informe de 7 de la mañana, 53 minutos. Y sigue el inmenso trancón en el norte de la ciudad por un accidente en la calle 170. Efraín Arce, como siempre, está en el lugar. Efraín, adelante. Feliz mañana para todos. Nos unimos a este abrazo de solidaridad, Efraín, y la recomendación es para todos los que usan la vía. Los motociclistas, los ciclistas, los vehículos, todos debemos respetarnos para no registrar hechos como estos. 7 de la mañana, 55 minutos. Preocupan las irregularidades del PAE en el municipio de Malambo que hemos estado presentándoles durante las últimas semanas. Las autoridades tuvieron que reemplazar los lácteos de las raciones porque estaban en mal estado. Bernardo Zanabria, adelante. Muy bien, Bernardo, gracias por esta información. Como se los decía anteriormente, la preocupación está en Malambo concentrada porque muchos niños no les estaba llegando la ración. Las autoridades habían dado el anuncio de lo que estaba sucediendo. Empiezan a llegar las raciones y llegan de esta manera en mal estado como Carlos ha llegado en diferentes lugares. Recordemos los hechos que también estábamos registrando aquí, denunciando en Bucaramanga, en donde los contratistas no estaban cumpliendo con la entrega de estos alimentos y en ocasiones cuando llegaban, llegaban así, en mal estado. Poniéndole el ojo a este tipo de situaciones, pero antes de irnos a comerciales, Carlos, públicamente quiero darle excusas porque estábamos comentando el tema de los visitaxis y usted me dice que lo dejaba hablando solo. No, señor. Bueno, con lo que usted estaba diciendo porque sí, el uso del visitaxis... Sonaron los vídeos. El uso del visitaxi, yo en ocasiones lo utilizaba porque no todas las veces uno tiene para pagar un táctil porque lo necesita ir a una distancia muy corta, pero sí es preocupante lo que pasa porque muchas veces, como usted muy bien lo decía, la gente lo toma creyendo que es un servicio seguro y los que en ocasiones, no todos, les toca manejar, lo que están haciendo es poniendo la vida, exponiendo la vida de los que lo usan. Así que le pido excusas, pero sí está de acuerdo con su comentario, Carlos. En Cali, un ladrón ingresó a un... Y miren lo que pasó en Cartagena. Ocho de la mañana, siete minutos. Les agradecemos que continúen con nosotros en Mañana Express. Y aquí sigo yo, hablándoles de noticias. Y nos vamos a ir a Cali porque una difícil situación de orden público se registró anoche en esta ciudad luego de que un presunto ladrón ingresara a un establecimiento comercial en busca de refugio porque la gente quería tomar justicia por mano propia. Julián Collazos, buenos días. En el Cauca, Julián Collazos, para Mañana Express. ¿Dónde nos tomamos las noticias en serio? Julián, importante eso, no hay que tomar la justicia por mano propia. Ocho, diez minutos y en operación conjunta del ejército y la policía fue capturado uno de los delincuentes más buscados en la región del Urabá. Este hombre utilizaba como cómplices a dos mujeres. Gabriel Villa, ¿de quién se trata? Pérez, porque en Mañana Express nos tomamos las noticias muy en serio. Muy bien, Gabriel. Gabriel, muchísimas gracias por este informe y seguimos con noticias de las regiones porque en Norte de Santander un macabro hecho en luta a los habitantes de Cáchira porque una menor de 15 años fue abusada sexualmente, asesinada y lanzada a un río. El agresor fue linchado por la comunidad enfurecida. A propósito, estamos hablando de no tomarnos la justicia por mano propia. Pues aquí fue linchado el agresor. Brando Galvis, en Cúcuta, ¿qué más detalles se tiene de este macabro caso? Santander, para Mañana Express porque aquí nos tomamos las noticias en serio. Brandon, muchas gracias por este informe que como lo decimos en luta a esta parte del país, 8 a 12 minutos y hay indignación en Cartagena por un video de una pareja teniendo relaciones en el centro histórico junto a la Torre del Reloj. Ivonne, ¿quiénes eran estas personas? Y queremos saber si ya se pronunciaron las autoridades sobre este hecho. En La Express nos tomamos las noticias en serio. 8 de la mañana, 13 minutos. Tosivo, muchas gracias. Y a esta hora, le doy paso a Mauricio quien ya está listo con las noticias internacionales. Mauro. Muchísimas gracias. El presidente de la Corte Suprema lo que dijo es que es un borrador que todavía no hay una decisión y que calificó esto como una traición el hecho de que se haya hecho público y se haya mostrado en todos los medios de comunicación. De hecho, están investigando situación. Sí, señor. Y seguimos con más noticias porque es de España donde adelanta una visita de dos días. Además, la canciller también envió un mensaje a los países de Europa para que sigan el ejemplo de Colombia y ayuden a los migrantes venezolanos. Un llamado internacional para que la gente ponga... Pues bien, lo que dice Rusia es que este tipo de decisiones no los va a afectar, Mauricio. Y que no es una tarea... 8.17 minutos. Me encanta tenerlo cerquita, Mauricio, hablando de las noticias internacionales. Pero a esta hora regresamos... Me estoy volviendo serio. Regresamos a las noticias nacionales y les contamos una historia que impresiona. Una ambulancia atropelló a un perro, lo que generó la molestia de la comunidad que arremetió contra el vehículo. La ambulancia fue dañada y robada. Después de varias cuadras, el carro fue recuperado por la policía. Dos personas fueron detenidas. 8.18 minutos. Momento para una pausa para comerciales. Pero al regresar, 50 millones de pesos ofrecen las autoridades. Rápidamente les voy a contar cuáles son las noticias más importantes del día de hoy. La primera, 50 millones de pesos ofrecen las autoridades por información que permitan. Segunda noticia, en medio de un operativo realizado en zona rural de Cúcuta y Puerto Santander, las autoridades neutralizaron. La tercera, un helicóptero del Ejército Nacional que realizaba maniobras en zona rural de Corinto, Cauca, fue atacado. La cuarta, golpe al lavado de activos en Cúcuta y Cartagena. La policía fiscal. La quinta y última noticia, a la cárcel modelo de Bogotá, será remitido hoy el hombre que presuntamente asesinó. Así termino estas cinco noticias express, la forma rápida de mantenerse informados. Y a esta hora de la mañana, 8.30 minutos, nos vamos para el sector Alquería, en donde se acaba de presentar un disturbio entre algunos bicitaxistas que operan en la zona y miembros del ESMAD, que se prolongó durante 30 minutos. Ana María, ya se restableció el orden público en el sector. Adelante. Este es donde nos tomamos las noticias en serio. Pues Ana María, justamente hoy para aquellos televidentes que a esta hora están llegando, estábamos hablando del tema de los bicitaxis, que hay cerca de 5.000 bicitaxis en Bogotá, 150.000 usuarios, pero no hay una reglamentación. Y miren, en esto terminan en confrontaciones con las autoridades porque no les permiten trabajar. A esto hay que ponerle la lupa, señor director, que los escuchen y que finalmente haya una reglamentación para que ellos puedan tranquilamente prestar ese servicio, poder trabajar y cuando haya algún tipo de accidente, porque lo que veíamos es que se exponen a temas de accidentes, tanto los que los usan como quienes prestan el servicio, pero no hay quien responda. Justamente hoy, Carlos, hablando de eso. Sí, viene tela de dios. Sí, se va a acabar. Y ya saben que a partir del próximo, como hemos visto en los comerciales, queremos que empiecen ya para que no se la vayan a perder. Y en este momento los prohibidos de Mauro hacen su... Yalena, para que la meta su río, lo llevo. Nosotros nos vemos mañana a las 7 y 30. Los queremos mucho.